Cuando esté allí contigo, día feliz de que será Con el coro de los cielos cerca del mar de cristal Al pensar no sé si puedo en la presencia de mi Dios Con los santos redimidos cantaremos a una voz Gloria y honra Digno es el Señor Gloria y honra Digno es el Señor No existen las palabras para explicar tu majestad Hasta la muerte dice, somete a tu gloria y potestad Pues tú eres Dios y a tu gloria daremos honra y amor En tu presencia para siempre moraremos en tu amor Gloria y honra Digno es el Señor Gloria y honra Digno es el Señor 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 Gracias.